¡Fuerta! 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 Así, así, así me gusta a mí. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a todos les gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila el ritmo vuelta. Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Baila, baila ritmo, vuelta Muere este ritmo, goza la goza